Bueno, muchas gracias. Ante todo, agradecer la invitación y transmitirles a Fernando y a todos sus colaboradores el apoyo del Ministro Garabano. Desde la primera reunión que tuvimos con el Ministro, a nosotros nos pareció una iniciativa muy interesante y que se alineaba de manera complementaria con las iniciativas que nosotros estábamos trabajando a nivel local. Nosotros estamos trabajando a nivel local para diseñar o mejorar el diseño del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en el pueblo penal federal en todo el país, porque como también destacaba recién el colega del Ministerio de Seguridad, nosotros nos encontramos con una justicia penal federal devastada. Para que tengan un dato nomás, el 40% de los juzgados penales federales de todo el país se encontraba vacante cuando nosotros asumimos y si nosotros de ese total tomamos solo la parte de las fronteras del norte, ascendía a un 66%. Esto parece casi a propósito, o sea, en un sistema mixto en el cual quien investiga son los jueces de instrucción que el 66% de los juzgados de la zona norte a donde lindan con países en los cuales tenemos graves problemas de conflictividad con el narcotráfico, digamos, no pareciera ser una cuestión aleatoria. Nosotros nos empezamos a abocar a trabajar en ese sentido, no solo instando al Consejo de la Magistratura a que le dé prioridad a la cobertura de esas vacantes, sino que tenemos pensado para el año que viene casi triplicar en la cantidad de juzgados penales en esas zonas, porque son lugares a donde vemos, nos hemos encontrado con además un atraso y una deuda institucional, una, aunque estuvieran cubiertos, la capacidad operativa de esos juzgados y esas fiscalías no alcanzaría. Entonces, en este sentido, lo que nosotros, nuestra primera reacción cuando vino Fernando a contarnos sobre la iniciativa del COPLA fue, bueno, esto puede ser muy interesante como una pata complementaria, no solo por la corte en sí misma, sino porque nos interesaba mucho ver cómo funcionaría y cómo sería diseñada esta agencia, digamos, regional que no solo le prestaría asistencia, obviamente, a la corte en materia de investigación, sino que pensamos que podría fortalecer mucho la cooperación con las fuerzas de seguridad, digamos, nacionales y federales. Se necesita, para avanzar contra el crimen organizado, mucha coordinación entre los distintos niveles de gobierno y eso no estaba sucediendo. Aunque empezamos a tratar de lograrlo de manera federal con las instancias provinciales y obviamente las municipales, siempre nos va a estar faltando la instancia regional. Tengamos en cuenta que todos estos delitos son delitos transnacionales y casi no existen instancias de cooperación, de colaboración y de intercambio de prácticas, de proyectos innovadores y creemos que es necesario. Por otra parte, también contarles que desde el Ministerio de Justicia estamos apoyando a la Corte Penal Internacional. De hecho, este año el Congreso apoyó las enmiendas de Campala y también nosotros firmamos el mes pasado un acuerdo con la Corte Penal Internacional para que Argentina colabore con la protección de los testigos. Esto que mencionaba Fernando antes es muy importante no solo para la investigación, contar con agencias y organismos internacionales, sino también para cuidar a los testigos. Testigos que son fundamentales para el avance de estas causas en las cuales necesitamos subir a los niveles jerárquicos porque no está sucediendo. Los resultados que tenemos nosotros hasta ahora a nivel local y vemos a nivel regional nunca, digamos, ascienden a cuadros medios. Entonces, si nosotros vivimos, o sea, y esto es porque los sistemas no tienen capacidad de investigación y de persecución penal inteligente. Para esto nosotros necesitamos desarrollar agencias nacionales a nivel federal. Nosotros estamos trabajando también en general una policía judicial a nivel federal. De hecho, justo hoy estuvimos reunidos con los seis jefes de las policías judiciales existentes a nivel provincial de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Ciudad Autónoma, para ver qué es lo que les está funcionando en términos de diseño institucional y, bueno, ver qué podemos copiar y llevar a nivel federal. Esto es fundamental porque si no, la justicia de por sí no tiene capacidad de investigación por sí misma. Por más que tengamos un Ministerio Público fuerte, nosotros en general somos abogados y nos dedicamos a pensar en la teoría del caso, a litigarla, a defenderla, pero no estamos formados para investigación. De hecho, nuestra actual justicia, digamos, una de las de los déficits o de las deudas pendientes más grandes que tiene es mejorar la capacidad de investigación y de persecución penal. Ingresan muchos casos, pocos se elevan a juicio, muy pocos, el 5% nada más, en la justicia nacional y en la justicia federal es un poquito menos y muchos menos obtienen sentencias con condenas de efectivo cumplimiento. Entonces, lo que vemos es que necesitamos no sólo el Tribunal Regional que lo celebramos y lo apoyamos, de hecho desde la subsecretaría estuvimos reunidos y estuvimos analizando en profundidad el estatuto y ya hicimos una primera reunión con los expertos juristas y les vamos a hacer una devolución porque creemos que se pueden hacer algunos ajustes, pero nos interesó mucho la necesidad de la agencia regional para mejorar la capacidad de investigación. Para no sacar de más tiempo, decirles que para nosotros esta iniciativa es muy importante, no sólo queremos apoyarla, sino que queremos colaborar en el diseño, en la medida que se pueda, desde la subsecretaría de Política Criminal, hacer este intercambio y generar un dictamen que finalmente pueda apoyar esta iniciativa de manera formal. Y como también anticipaba antes, Fernando, nosotros en estos días estamos subiendo esta iniciativa, el estatuto completo que han redactado los expertos juristas a la plataforma de Justicia 2020 para que de este modo la sociedad civil pueda participar. Ahí lo que vamos a hacer es, vamos a designar un miembro del equipo de la subsecretaría y algún especialista más para que puedan moderar esa instancia de diálogo y recibir las devoluciones y opiniones de quienes están participando de manera activa en Justicia 2020. Después, más adelante, haremos una presentación en una misa y con eso ver si podemos ir nutriendo y mejorando el proyecto en la medida que se pueda. Así que bueno, agradecerles el lugar, felicitarlos por la iniciativa y desde ya decirles que cuentan con el apoyo del Ministerio de Justicia. Gracias. Gracias.